Prodobanco, en Prodety, presenta el noticiero de negocios más importante del país. Ecos Today, hoy es viernes 2 de septiembre. Las ciudades más acogedoras del mundo 2022 ofrecen algo para todos los gustos. Seleccionadas por brindar constantemente una hospitalidad excepcional, como lo demuestran más de 232 millones de reseñas verificadas. Este año encabeza la lista la ciudad de Matera, en el sur de Italia, patrimonio de la humanidad por la UNESCO desde 1993. Le siguen Bled, en Eslovenia, y Ciudad de Taitung, en Taiwán. ¿Te gustaría hacerle una radiografía a tu cultura organizacional para encaminar tu empresa a convertirse en un gran lugar para trabajar? Te invitamos a conocer cómo mejorar la experiencia de tus colaboradores y generar valor para tu compañía a partir de los datos de la encuesta de clima laboral de Great Place to Work. Conoce más en www.greatplacetowork.com.es El riesgo país del Ecuador superó los 1,500 puntos básicos debido a la caída del precio internacional del petróleo que se mantuvo por debajo de 95 dólares por barril. Este indicador llegó a los 1,555 puntos el 22 de agosto, nivel cercano al registrado durante las paralizaciones que vivió el país en junio con 1,600 puntos. El valor alto de riesgo país y su aumento de 90 puntos entre el 19 y 22 de agosto se debe al deterioro en la percepción de que el Ecuador podrá hacer frente a sus pagos de deuda. Empresas con triple impacto revolucionará el propósito de los negocios en Ecuador. Será un espacio editorial inédito, un libro pasta dura bajo el sello de Ecos del más alto nivel para conocer el trabajo de las empresas en los aspectos social, ambiental y económico. Estará lleno de contenido único de aliados estratégicos del más alto nivel, con un enfoque 100% sostenible. Tendrá 1,500 ejemplares, envíos digitales y una completa difusión 360. Al año se utilizan cerca de 15.000 millones de pilas, de las cuales únicamente 2% se reciclan. Ante esto, la apuesta es pensar en gadgets que también contrarresten esto. Por ejemplo, la apuesta de Samsung es un control remoto para sus pantallas impulsado por celdas solares, el cual se recarga con luz solar, pero también con iluminación interior. Gracias por acompañarnos. Recuerde seguirnos siempre en nuestras redes sociales como Revista Ecos. Este programa fue presentado por ProduBanco, en Pro de Ti.